chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su día de juego aquí seguimos con lo que son los vídeos de facciones con los vídeos para completar las misiones de facción seguimos con lo que es corona número 2 chrome nivel 2 vamos a ver cómo completar el primer desafío que dice demostración de armas este desafío consiste en que debemos matar nueve enemigos con nueve clases de armas diferentes este desafío no es acumulativo en el término de que no es que vas a entrar a una partida vas a matar cinco enemigos con cinco armas diferentes luego vas a entrar en otra partida y la vas a completar los nueve no es cooperativo no acumulativo es cooperativo que se puede hacer en equipo y la forma más efectiva de completarlo y muy fácil porque es muy fácil pero si lo haces en equipo de tres personas si intentas hacerlo solo es difícil posible literalmente y si lo haces en dúo es un poco más fácil puedes que tales un poquito uno que otro pienses bien tú y tu compañero si estuvo se llevan seis armas diferentes y luego en la partida recogen las otras tres armas matando otaka y pues así lo completan yo le voy a enseñar cómo llevarse desde acá tres armas y hacerlo en equipo de tres es la forma más efectiva de completar ese desafío una vez completas ese desafío te dan una llave de la grúa recuerden guardar esta llave porque la van a necesitar esta llave es muy importante lo primero que tiene que saber es cómo llevar de tres armas al juego para que cada uno por ejemplo equipos de tres tres personas que lleven cada una el arma y así cuando entren a partida hagan esto una vez entrando y ya eso sería todo primero vamos a cajar más acá usted tiene pues dos espacios bueno principalmente necesitamos tener lo que es una mochila aunque sea mediana por ejemplo entre en cada uno o sea entren a una partida comprense una mochila mediana que tenga espacio para un arma aquí en la pues en el espacio principal se van a equipar por ejemplo una ligera luego acá se van a equipar lo que sería pues un fusil de asalto o un sub fusil y luego en el espacio de la mochila acá que va a coger un arma ahí se van a equipar la otra arma que exige ahí se van a llevar tres al voy a mostrar rápido cuáles son esas nueve clases de armas que usted puede utilizar porque ese es otro punto hay una categoría que no cuenta para el desafío vamos aquí a cambiar tenemos creo que son diez categorías de al mire acá arriba fusil de asalto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y es categoría de armas pero no se exigen matar nueve enemigos con nueve categoría de armas la categoría que no funciona es cuerpo a cuerpo ésta no funciona para el desafío no funciona así que no se lleven cuerpo a cuerpo por ejemplo ustedes son tres van a utilizar el equipo se ha dividido entre equipo equipo 1 equipo 2 y equipo 3 por ejemplo yo soy el número uno me voy a llevar un fusil de asalto me voy a llevar un fusil de combate me voy a llevar un fusil esas tres me lleve mi otro compañero nicolas se va a llevar una escopeta se va a llevar una ametralladora y se va a llevar un fusil táctico luego la número 3 que es jasmina se va a llevar un fusil de precisión va a llevar un arma corta que es una pistola y un lanzacohete y una vez cada uno con un arma diferente entre a la partida y mate a un agente le va a contar pero hay un punto también importante que para ser más efectivo el desafío necesitan tener por lo menos dos espacios de armas diferentes para que se puedan llevar una categoría diferente a menos que tengan acá en su arsenal de contrabando un arma de cada categoría que se puede conseguir pues luteando en partida por ejemplo aquí estamos en la partida vamos salimos en este punto de interés del mapa yo llevo una pistola aquí voy con mi pistola bueno cambie al fusil táctico a t1 mis compañeros andan matando los demás a t2 ya llevamos tres y luego me pongo la escopeta y aquí mate con mi escopeta ya yo mate mis tres ya llevamos 7 de 9 faltaría la ligera que no llevamos ligera en esta partida y la ligera sería la última para completar el desafío tipo y eso es todo para completar ese desafío cuando lo completes te dan una llave de pues de la grúa guarden la llave porque la van a necesitar recuerden que si no tienen compañero y equipo en la descripción de este vídeo hay un enlace de disco donde hay un montonazo de chicos completando desafío y haciendo cooperativo así que te gusta suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chao chao vamos a matar uno con fusil de piscion listo bueno cambia ahora cuerpo me hace yo eh de uno ya de otro vale fusil de combate ya falta su fusil yo voy a matar con el copeta me falta el lanzador a mí copeta con la ligera wey mata a ese con la ligera voy 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 que lo tengo lo tengo yo lo tengo yo ya vale listo muy bien un teléfono